regresamos, vámonos a los reportes por el los estados de la República Mexicana. En la línea tenemos ya a Álvaro Ramírez, reportero desde Puebla, colaborador del periódico El Punto Crítico y de este espacio. Álvaro Ramírez, ¿Qué ha pasado en Puebla? Cuéntanos. ...de la continuación del generalismo ahora con José Antonio Gatti Fallad y comienzan a surgir las cifras que ustedes también han conocido a través de algunos medios que se editan en la Ciudad de México, pero vamos a ponerlo en perspectiva. En el mejor de los casos, Eduardo, y haciendo cuentas de que efectivamente solamente fue algo así como de veinticuatro mil millones de pesos la deuda que dejó Rafael Moreno Valle Rosas, estamos hablando de que cada poblano, incluso los que no han nacido, ya le debemos por estas obras faraónicas de la gente que construyó y por lo que dejó pendiente, cada uno de nosotros ya debe de tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos, incluso quienes no han nacido, incluso mi hija que tiene tres años, cinco meses, pues ya le debe eso a a digamos a Hacienda, al al erario, y pues esto, esta deuda está como para dentro de treinta años, sin embargo, recordarás que hemos hablado aquí de distintas cifras de acuerdo con la perspectiva que se tenga, esta es deuda directa, sin embargo, las obras, la mayoría de las obras que hizo Moreno Valle se hicieron a través del esquema de prestación de servicios, proyectos de prestación de servicios, que no es otra cosa más que pedir fiado, y ahí te lo voy pagando para los próximos treinta años, que es el caso de las grandes obras como la remodelación del estadio de fútbol, el Museo Internacional Barroco, y en fin, cualquier cosa que hizo Moreno Valle lo hizo, no con lo que tenía, sino con lo que incrementó el déficit del estado, y con lo que finalmente, y esa es la palabra con lo que pidió fiado en esta carrera desbocada, y esta aspiración desbocada que él tiene por llegar a ser candidato a la presidencia de la república. En ese sentido, el nuevo gobernador, amigo, ex colaborador, y siempre del fin de Moreno Valle, José Antonio, conocido como Tony Galli Fallat, ha anunciado que ni va a incrementar la deuda, ni va a contratar más proyectos de prestación de servicio, porque se va a dedicar a pagar lo que ya se debe, lo que finalmente resulta una buena noticia, pero pues también habla de una doble moral, porque Galli fue secretario de infraestructura, y él, junto con el ex gobernador, pues fueron de los que avalaron, y realizaron todas estas obras que hoy tienen a Puebla, en el peor de los escenarios, de acuerdo con los académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en un hoyo financiero, en una deuda de ciento cincuenta mil millones de pesos, la más grande históricamente para la ciudad y para el país. Álvaro Ramírez, que esta es una deuda directa, pero en la que está en los fideicomisos, se hablaba por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que podría ascender a setecientos cincuenta mil millones de pesos. Hay un fideicomiso específico que compromete por cincuenta años el impuesto sobrenómina, que es un impuesto estatal, que equivale a dos por ciento. Ese se contrató con una consultoría que es mejor, si no me falla la memoria, que además de Pedro Aste, él es el dueño y el propietario y el presidente o lo que sea, director de esa compañía, y también por ahí nos dejó amarrados, en fin. Moreno Valle efectivamente construyó muchas cosas, pero dejó a Puebla en la miseria absoluta en el sentido de que incluso algunos ayuntamientos no pueden proyectar ya ni siquiera la construcción de una banqueta, porque deben algunos, por ejemplo, el alumbrado público que también se contrató por, a través del gobierno estatal, vía los proyectos de prestación de servicios. Las finanzas de Puebla están hechas trizas, y mientras Moreno Valle sigue negando que sea una deuda, él lo hace de manera técnica, diciendo que no es deuda directa, pero finalmente entre deuda directa, entre pasivos, entre fideicomisos, y entre lo que pidió fiado, estamos ahogados de endeudamiento, mi querido Eduardo. Sin lugar a dudas, en los próximos dos años no va a haber ni remodelaciones, ni construcciones nuevas, ni mantenimiento, porque se gastaron el dinero antes de tiempo, como dirían, ¿no? Se comieron la torta antes del recreo. Álvaro Ramírez, te agradezco mucho la información y tus comentarios. Gracias, buenas tardes. Y de Puebla nos vamos a Veracruz, ahí en Veracruz, de...